hola amigos qué tal cómo están bueno pues nuevamente nos encontramos aquí en la ciudad de dayton viendo viendo lo hermoso que resultó esta vez la nevada una nevada realmente intensa durante toda la noche estuvimos pues llenos de nieve puedo decirlo porque realmente mire como merecimos el día de hoy totalmente cubiertos de nieve bueno realmente es un espectáculo inolvidable inolvidable la verdad aunque sí muy frío muy frío la verdad puedo puedo comentarles pero lo importante es captar estas hermosas imágenes en este momento todo lo que en primavera podemos ver que está verde esta mañana bueno se ha cubierto totalmente de nieve totalmente totalmente ya que estamos viendo a que estamos viendo efectivamente como la la nieve se ha apoderado este día del suelo de lo verde de la vegetación cubriéndola de una manera maravillosa la verdad estos hermosos arbolitos nuestros pinos porque no recuerdan definitivamente la época navideña pero no es época de navidad puesto que navidad ya pasó aquí es así estamos viendo todo lo que es las que todo lo que son las maravillas de la naturaleza nos acercamos a las ramas del bonito árbol del pino y bueno podemos apreciar la nieve no puedo decir que son los copos de nieve no pero si los copos que se acumularon durante la noche en los árboles realmente maravilloso realmente maravilloso hasta parece que alguien lo había puesto de manera intencional una serie alrededor de los arbolitos en este caso de los pinos que en lugar de ser de luces de color o luces de colores bueno pues qué pasa todo un caminito todo todo un caminito de escarcha de de nieve hermosa 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 este imagen bueno no sé si alcancen a escuchar como me me hundo en la nieve al momento de pisar pues si me estoy hundiendo me estoy hundiendo bastante si ustedes podrían apreciarlo y sería sería maravilloso como podemos apreciar es bastante la cantidad de nieve que cayó durante la noche aquí podemos alcanzar a ver la altura que alcanzó y bueno es demasiado demasiado pero vamos a internarnos un poquito dentro de lo que es el mismo parque bueno para tomar una una mejor imagen vaya que me hundí ahí como estoy hundiendo ahí va el movimiento realmente es inestable como lo dije en el momentos anteriores unos minutos anteriores pues el caminar es inestable porque porque piso sobre la nieve y me estoy hundiendo estas son las palabras que les comentaba que son precisamente utilizadas durante la época de verano y de primavera pues para hacer eventos fiestas cumpleaños o cualquier celebración que se quiera llevar a cabo pero en ese momento no es nada recomendable bueno no es nada recomendable hacer ninguna de ellas naturalmente así es así es y como estamos viendo es una buena cantidad cantidad de nieve realmente se me antoja ahorita estarme deslizando en una tablita bueno una tallesa es decir una una tablita verdad en un deslizador de nieve porque aparecer un bebé un niño jugando realmente el espíritu infantil nunca lo perdemos pero así como vemos esa es la la cuestión de la nieve es muy hermosa muy bonita pero muy fría también definitivamente así es así es como estamos bien viendo al fondo los arbolitos sin sin hojas totalmente las hojas secas otra vez me hundo y me hundo espero que el movimiento no si se aprecia el movimiento pero es realmente involuntario ok aquí voy me voy a detener y hacer una toma estamos viendo al fondo este árbol que vemos ahí al centro bueno pues tiene hojitas pero lamentablemente las hojitas ya se secaron son hojas muertas en un momento dado por el frío así es continuamos continuamos otra las palapas detrás detrás de los árboles están los juegos infantiles a los que hacíamos referencia wow pero ningún ningún niño en este momento se animaría venir a jugar definitivamente no ni yo que me gusta mucho los juegos infantiles claro ya no me subo pero imagínense nada más como me veré yo en este momento jugando en los juegos infantiles que son todos para mí aclaro nadie me puede decir que no me subo en este momento aprovecharé eso quisiera pero no 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 estamos tomando el vídeo muy bien pues vamos a continuar vamos a seguir haciendo otras tomas y espero que les esté gustando este vídeo bien en este momento me encuentro en otra ubicación de aquí de este mismo parque que es el delco park y que creen amigos bueno lo que estamos viendo aquí exactamente en frente de mí después de esos pequeños puntos oscuros que podemos ver entre este punto y la palabra que vemos al fondo bueno increíble increíble pero en este momento es el lago congelado efectivamente en primavera y en verano el otoño también exactamente bueno por lo que tenemos aquí al frente es precisamente un pequeño lago veces un pececitos animales un poco de la fauna de aquí el lugar y miren nada más en este momento totalmente cubierto de nieve totalmente congelado bien bien maravilloso maravilloso definitivamente sí al fondo lo que estamos viendo bueno es parte parte de este mismo parque que lo mismo cubierto completamente de nieve y como podemos 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 ver al fondo al fondo podemos ver un coche no se alcance a apreciar un vehículo de personas que al igual que yo en este momento bueno pues vienen a grabar a capturar las imágenes o simplemente a admirar la belleza de este panorama en este momento se respira que una paz o una tranquilidad y este este paisaje es tan hermoso tan hermoso que realmente quisieron no quedarse aquí toda la noche naturalmente con una temperatura mucho más agradable pero en fin en fin al fondo lo que estamos viendo son dos palapas precisamente que en la época de verano pues sirven para hacer a fiestas cumpleaños cualquier tipo de evento puesto que tenemos o tienen en un momento dado asadores y lugares de recreo de recreo de recreación también hay una pequeña zona de juegos infantiles efectivamente aquí exactamente al centro de la pantalla naturalmente no se alcanzan a apreciar pero pero bueno pues vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir admirando toda esta naturaleza muy bien pues voy a cambiar un poquito esperando que se escuche el sonido de mis pisadas al caminar se escuchan se escuchan perdón vemos un poco realmente el caminar en esta nieve es un poco inestable como podemos apreciar en el movimiento de las banderas bueno pues se aprecia definitivamente que tenemos un poquito de viento un poquito fuerte y por lo tanto el frío que se siente es un poquito más intenso pero vale la pena definitivamente vale la pena podemos cerrarles a ustedes esta maravilla siempre para mí es una es una maravilla y bueno el clima definitivamente aquí es siempre es cambiante cuando tenemos calor es un color muy tremendo cuando tenemos frío es un clima muy 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 severo pero también es muy cambiante compartiré con ustedes un eslogan que tenemos todas las personas que vivimos aquí en este estado y siempre decimos cuando el clima está cambiando ok pues es ohio y ohio definitivamente siempre ha sido un estado de clima pues si muy muy cambiante drásticamente en la mañana podemos tener lluvia al mar del día sol en la noche frío al siguiente día calor y bueno eso es para darles a ustedes una idea del cambio tan drástico de clima que tenemos aquí bueno y particularmente aquí en la ciudad de dayton ohio y lo repito nuevamente esto es ohio ok pues espero que les esté gustando el vídeo realmente realmente lo hacemos con mucho gusto de mostrarles a ustedes las maravillas que tenemos en este estado en esta ciudad y como podemos ver ustedes se percatarán que las realidades están libres de nieve sí naturalmente porque la ciudad envía unos camiones a quitar toda la nieve y a esparcir un poco de sal para que se disuelva así que las realidades están transitables no presentan ningún problema ningún riesgo en este momento dentro aquí de la ciudad otra vez me volvía a unir nuevamente nuevamente me uno y simplemente estoy parado en el mismo lugar pero al cambiar mi pie y desplazarlo que podemos decir 5 centímetros es el movimiento que se siente realmente creo que el peso del cuerpo humano al compactar la nieve es lo que hace que se llega otra vez otro movimiento y estoy caminando le digo en el mismo lugar no estoy haciendo más que girar sobre mi eje mover mis pies y bueno el movimiento es totalmente involuntario y si se percibe en la cámara nuevamente nuevamente lo sentimos y esto es simplemente para darles también una idea trabajamos áud nuevamente Música Música